amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente por acá les presento esta especial camioneta una chevrolet de 1972 en escala 1 en 24 de marca de fabricación ya esta camioneta está en muy buen estado tiene esta apertura del capó aquí me apoyo con este palito pero tiene esa apertura para sostenerla así y también la apertura de las puertas y la compuerta posterior que también le abre está en un estado muy bueno está esta camioneta sólo fue exhibida en vitrina entonces está a un precio muy favorable cualquier cosita me lo hacen saber amigas y amigos estaré muy atento esta camioneta normalmente es de 120 mil pesos entonces bueno ahí están como les digo es de segunda pero está en un estado muy excelso muy muy bonito la recomiendo altamente a las personas interesadas estaré muy atento soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizo envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos los invito a que se pasen por mi perfil donde publicó diariamente los modelos coleccionables disponibles en el muro como siempre desearles que la pasen muy pero muy bien hasta pronto